Tírate un paso 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 Esta leche me detendo cofotazo Todos hacen que bailando en el tijeraso Esta noche es que no hay en el controlazo Dale parte de la pista y tírate un paso Tírate Tírate un paso 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 ¡Muy bien! ¡Baila los culiaos! ¡Venga acelerado! ¡Elequina donde tengo siento enfoteado! ¡Tómalo, dembow! ¡Guayá, dembow! ¡Tómalo, dembow! ¡Guayá, dembow! ¡Baila los culiaos! ¡Baila acelerado! ¡Elequina donde tengo siento enfoteado! ¡Tómalo! 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 Yo sigo conmigo Como a mover Como a la luna Llego con la oriente Estamos sonando Hasta tu barrio